muy buenas y bienvenidos al último programa de la cuarta temporada de nintendo radio podcast en cuanto a resumen semanal se refiere ya adelante la semana pasada de que este iba a ser el último resumen semanal no quiere decir de que durante el verano no tengamos algún programilla que entre dentro aún de la cuarta temporada ya tengo un par de ellos grabados los quiero subir durante esta semana de estas últimas dos semanas de del mes de julio y bueno volveremos con el resumen semanal quiero pensar que en agosto es decir no va a ser un parón demasiado largo porque la actualidad va a demandarlo así ahora comentaremos un poquito qué es lo que creo que va a pasar a partir de agosto y bueno poquita cosa más lo que vamos a centrarnos ahora es en repasar un poco los títulos que hemos tenido de nintendo en este año 2024 hasta el mes de julio y lo que tenemos programado para para finales de este mes y poquita cosa más que estarán haciendo los estudios internos de nintendo que estarán haciendo que nos están trayendo la second party y alguna cosa más que iremos comentando así que acompañarme con un buen cafecito con una buena cervecita fresquita que ahora en verano apetece demasiado y bien estamos a julio hoy es 8 de julio de 2024 estoy grabando esto un día antes pero sabéis que los hubo siempre los domingos y bueno qué opinión tenéis acerca del año que ha tenido nintendo esta primera mitad llevamos mucho tiempo con la idea en la cabeza de la sucesora de nintendo switch eso quieras o no limita en cierta parte la manera de pensar que tenemos acerca de los desarrollos de nintendo que juegos traen nos parecen muchos nos parecen pocos y siempre está la cosa de bueno pues que como van a sacar una sucesora de consola pues al final pues tienen que dosificar las cosas no creo que es un poco el pensamiento común que tenemos los mortales pero todo esto todos todas estas opiniones de de mitades de año siempre son un poco todos los años pasa un poco lo mismo no es que es un año muy flojo es que está siendo un año muy flojo para nintendo que vergüenza nintendo que no nos está trayendo nada cuando históricamente sabemos que los pelotazos grandes de nintendo ocurren a partir de la mitad de año y de hecho va a ser así de hecho sólo teníamos que esperar al directo de junio para darnos cuenta una vez más de que esto es así vamos a repasar un poco lo que hemos tenido durante estos primeros meses y lo vamos a ir un poco comentando ya digo que a nivel de interés tampoco hay muchas cosas potentes pero entiendo que hay juegos que son del calado y del interés suficiente de muchísima de muchísima gente no por ejemplo en el mes de enero tuvimos el lanzamiento de princess persia este es verdad que es un juego que salió multiplataforma pero lo nombro aquí porque no creo que haya vendido muy bien tampoco tampoco creo que haya vendido poco creo que además dijeron cifras de ventas estaban como bastante contentos ya habiendo superado el millón de ventas pero sobre todo el juego más interesante de principios de año fue para mí another code a recolección es un videojuego del que nadie se acuerda ya nadie se acordaba ya en su día pero bueno una visual novel de nintendo de se que viene remateada al completo a nintendo switch el 1 y el 2 me gustaría hablaros un poquito más de este videojuego pero no lo he jugado lo suficiente me jugué la demo me pasé la demo la verdad que me lo pasé bastante bien bastante bastante bueno lo que viene siendo el primer capítulo del videojuego pero cuando salió el juego oficial no pude por algún motivo no pude trasladar mi mi demo jugada y luego ya me pues me dio un poco de pereza volver a hacer otra vez lo mismo nada más es como un juego muy lento al principio son puzzles hay que estar y me ha dado pereza fijaos estamos a julio y tengo ese juego todavía nuevo como quien dice precintado prácticamente y todavía no nuestro pero me gustaría terminarme al menos el 1 al menos alumnos y que te me gustaría terminarlo antes de acabar el año después en febrero tuvimos mario versus donkey kong un juego que bueno puede estar bien para cierto público cuando no tienes muchas ganas de jugar algo pues juego de puzzles de mario siempre ayuda no no es de mi interés la verdad que es un juego que salió no sé si salió a precio completo 40 50 pavos es a mí me parece un precio excesivo para un juego de estas dimensiones a partir de aquí ya claro el precio de los videojuegos es un factor más que condicionante luego también salió unicorn overlord estuvimos aquí hablando con juan valga en recuerdo haciéndonos una pequeña reseña del videojuego y vamos la tenéis en el podcast para parecer un ojo si si queréis después tuvimos bueno el único no verlos fue más tarde creo pero bueno este mes de febrero tuvimos es un del cd splatoon la cara del orden bueno la verdad que durante esta primera mitad de año se ha dado mucho juego a splatoon 3 no es una de mis franquicias favoritas la verdad pero bueno pues entiendo que es un una franquicia que atrae a mucha gente y bueno le están dando continuidad a la misma con dlc es con contenidos gratuitos y no bueno pues ahí está para el que lo quiera no después en marzo tuvimos la temporada cálida creo que se llama así de splatoon 3 único overlord y luego prince speech show time que para mí era uno de los digamos los títulos más importantes de principios de año para para nintendo y bueno pues sin más no 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 lo jugado y si no lo jugado es porque he visto que no no está en mi interés el videojuego una pena no no lo descartaría comprarme en algún momento pero la verdad que me llama cero este juego en marzo perdón en abril tuvimos un mes bastante escaso nintendo ni se la olía yuden chronicles para nintendo switch que salió una versión pues bastante pocha en multiplataforma también salió bastante mal pero en especial la de nintendo switch no sé si a día de hoy está parcheado ya todo o de todas formas tampoco parece ser el juego que pretendía en la fanbase de ver en él bueno sin más pues he visto en crónico y luego xbox nos trajo grande como título destacado lo pongo o sea que tampoco veis que hay mucho aquí de donde rascar después el mes de mayo pues ya tuvimos paper mario la puerta milenaria juego al que a día de hoy en julio se sigue hablando lo cual me gusta mucho saber esto porque además yo tengo la teoría de que el siguiente juego de paper mario va a ser un juego una especie de vuelta a lo clásico no sé si va a ser un rpg por turnos tan tradicional como este paper mario la puerta milenaria pero entre lo bien que ha vendido el remake de super mario rpg lo bien que parece que está que parece que está vendiendo este paper mario y bueno la promesa de un mario luigi yo creo que la rama rpg por turnos de mario yo creo que está por volver así que bueno pues yo quiero pensar de que este globo sonda nintendo ha pillado la referencia y bueno pues el siguiente paper mario que esté desarrollando pues tal vez tenga esa esa variante táctica y táctica bueno de turnos mejor dicho y el tema de los compañeros y por la puerta milenaria es el juego favorito de mucha gente yo creo que es por otros motivos no que luego wii wii u inter ds y switch no nos ha visto después en junio el mes pasado tuvimos otro dlc de splatoon 3 la temporada abrasadora sin más no ni me enteré de esto la verdad y luego tuvimos monster hunter stories el primero el remake del juego detrás de ese que a éste sí que le quiero echar el guante a este sí que me gusta porque el 2 a mí me gustó bastante y el 1 entiendo que serán será mejor o peor de el 2 creo que era un upgrade bastante revelado un poquito la diferencia con el 1 creo que se notaba bastante al brinette 3ds y bueno pues ya le echaremos el ojo no y luego pues el título más importante de nintendo pues luís mansión 2 que bueno pues bien ya hemos hablado mucho de luís mansión 2 durante muchísimo tiempo así que bueno no me voy a parar mucho y después en julio en este mes lo que sí que tenemos el día 18 de este mismo mes nintendo world championship nes edición bueno me gustará ver cómo se le saca partido a esto y si nintendo lo va actualizando con el tiempo pero sobre todo quiero ver un poco la repercusión que va a tener esto en redes sociales sobre todo en streamers porque creo que la faceta competitiva de nintendo todavía tiene mucho que decir y este videojuego creo que va a ser una una apuesta bastante bastante amplia de esto la rama competitiva de nintendo switch recordaréis que fue algo con lo que se bueno se promocionó un poquito la consola no con ese juego de arms por ejemplo teníamos el plato un 2 tenemos mario kart como que se le quiso dar un poquito en el mando pero todo esto era un poco nintendo diciendo oye que estamos aquí también en los e sports y luego al final pues quedó en nada incluso ya cuando llegó es más bros pero bueno está bien y me gustaría ver cómo la chavalada de hoy en día se pase el celda en speedrun y estará molara ver eso y luego pues el día 26 de este mismo mes también tenemos como título importante one piece odyssey creo que la versión de nintendo switch parece ser que no ha salido tan mal como podríamos pensar ya veremos cuando se acerquen los análisis de esta versión así que bueno pues este ha sido el recorrido de nintendo durante 2024 para muchos es escaso de hecho para mí no me parece nada nada importante veo mucho refrito veo sí bueno mucho refrito maldita sea es que es todos refritos princess peach es el único juego así novedoso de nintendo y ha salido un poco como ha salido también a nivel técnico no no parece funcionar demasiado bien y bueno el resto de juegos pues pues más una primera mitad de año pues bastante de transición por así decirlo pero qué es lo que tenemos a partir de ahora bueno lo que todos esperamos no un nuevo juego de celda un nuevo juego de mario luigi yo con esos dos vídeos juegos para switch yo ya me doy por satisfecho son los dos títulos que ya más con más importancia voy a estar esperando luego por supuesto tenemos dragon quest 3 y alguna cosita más no que nos puedan ir salir saliendo por aquí pero no hay mucho más estamos a escasos ocho meses de estar viendo no sé si jugando no creo pero en menos de ocho meses ya conoceremos todos los detalles de la sucesora de nintendo switch y aquí hay algo que que todo el mundo está pensando no casi todo el mundo estará pensando acabamos de hacer un pequeño resumen de los juegos de títulos de que han salido en nintendo switch los más importantes un lujo de mansión paper mario aunque sean refritos por son juegos importantes mario presunto con adoro code etcétera pero si os fijáis aquí donde están los estudios internos de nintendo y la pregunta es si están trabajando para su y dos evidentemente yo quiero pensar que sí los juegos que vayan a salir aquí de por ejemplo los iremos nombrando pero por ejemplo un buen oliv soft que está haciendo después de ser noble con el que el stress no han hecho no han sacado nada nuevo vamos a darles tiempo es gente muy capaz ya de juegos triple a por supuesto los juegos nosotros van a sacar de un año a otro y además en el caso concreto de monolive es una empresa que también se dedica a apoyar a otros estudios de nintendo estudios internos y estudios externos es una gente que trabaja muy bien con nintendo yo creo que hoy en día es el estudio más importante de la compañía monolive es posiblemente tendremos el anuncio en la presentación de esa suite yo creo que tendremos algo de monolive ya hablaremos de esto pero monolive tiene que estar ahí en retro estudios parece ser bueno pues mira terminamos la mitad de año y por lo menos ya vemos algo de lo que van a hacer no les podemos decir nada porque bueno están con metros pero en cuatro me parece suficiente para la verdad que no no me parece suficiente porque monolive que acabamos de nombrar pues también hace títulos triple a y bueno trabajan rápido trabajan bien de otros estudios pues ya veremos cómo sale finalmente metro 24 y si tienen algo más que lanzar lo dudo muchísimo tienen que estar a full con el metro y ya veremos ya hablaremos de 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 la situación de retro cuando salga metroid prime pero a ver a ver qué pasa a ver que estoy un poco preocupado por retro estudios nintendo no creo que lo chape no creo que cierre no no se me ocurre ningún motivo es que estando como está la situación ahora mismo no no pongo la mano del juego por por nadie pero se me hace muy complicado ver que nintendo no chapea retro estudios porque si en tantos años un estudio de videojuegos te lanza un videojuego si a ese videojuego no le va bien generalmente el estudio chapa no tienen otro otra base no tienen otra tienen que pagar la deuda tienen que pagar esos empleados y de momento nintendo parece que está asumiendo con todos los gastos ya veremos qué pasa a mí me gustaría ver una retro estudios fuerte una retro estudios que además de metro y te esté sacando otro tipo de licencias que esté incluso apoyando a otras licencias a otros a otras compañías pero la verdad que es la eterna desaparecida en esta generación cosa que en anteriores generaciones pues lo tenemos un poquito más en mente pero ahora mismo retro estudios pues desde que se le asignó metroid prime 4 no hemos sabido nada más de ellos que estará haciendo next level games que fue adquirida hace no mucho tiempo por por nintendo luigi's mansion 3 punch out etcétera me parece un estudio súper capaz un súper capaz yo creo que son ellos los que están detrás de mario luigi porque recordemos que ese videojuego todavía creo que no se conoce quién está detrás de mario luigi conexión fraternal yo hay varias opciones y seguramente sea uno de los que estamos los que vamos a nombrar aquí por ejemplo bueno monolive no sé está apoyando por ahí el este no pero tal vez sea intel y en system por ejemplo tal vez sea hall laboratorio tal vez sea ingreso tal vez sea bueno game freak no game freak no camelot o woodfield estos son las las first parties y las second parties de nintendo digamos más 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 importantes al laboratorio además de hacer kirbys que oye pues molaría un nuevo juego de kirby en 3d pero bueno lo tenemos como quien dice demasiado reciente no y de kirby generalmente e históricamente nunca hemos tenido demasiada hambre de de kirby siempre tenemos cosas anualmente tenemos cosas de kirby el kirby dream buffet el año pasado tuvimos el retorno dreamland deluxe de hecho es verdad este año de momento no hay nada de decir nada de cero bueno ya veremos y luego también que desarrollaron junto con criaturas y bandai nanko new pokemon snap raro al laboratorio y trabajando una vez más en en pokemon porque no lo hacían pues desde el primer pokemon snap bueno ya veremos qué está haciendo sakurai también ya veremos si está volviendo a el smash bros que va a salir en la sucesora de nintendo switch y si es que sale alguno o ya veremos si está haciendo como algo con con kiri karo uso yo ojalá que pilla una licencia así antigua que no quiera nadie diga bueno pues esto me lo me lo agencio yo y hago una cosa chula ingreso de momento lo que sabemos de este estudio a mí me gusta mucho hace remakes de juegos de celda pero también hizo ever oasis entonces bueno pues voy a portear ever oasis a nintendo switch y yo sinceramente no lo veo me gustaría más una secuela un poquito más ampliada de de lo que ese mundo puede llegar a presentar así que bueno pues además estando ahora fantasy life como va a estar a punto de salir este año pues no lo veo demasiado factible pero bueno creo que haga lo que lo que pueda y bueno woodfield bueno siempre está como desarrollando alguna cosilla camelot pues de momento es fácil pensar no que hagan un juego nuevo de rpg será camelo los que estén haciendo marilu y no creo ojalá pero bueno golden sand pues también sigue sigue ahí en el aire y igual n de cube n de que us está esta es la gente que se dedica únicamente a hacer los juegos de party de nintendo que estos sí que sabemos que están haciendo el nuevo mario party jambori para este para este año y ya está no tenemos nada más el hasta ahora hemos tenido videojuegos de los socios de nintendo pero estos estos esta gente no sabemos qué está haciendo no podemos llegar a presumir a presumir no perdona a pensar un poco qué es lo que van a hacer no next level games les conocemos un poquito la trayectoria monolith un poco lo un poco más conocemos la trayectoria pero también podemos pensar de que están haciendo algo totalmente nuevo así que bueno habrá que seguir esperando y y bueno yo mi mis expectativas con esto son las que son tampoco tenemos mucho más que que pensar en este verano se avecina tranquilo lo que viene siendo este año es un año de total total transición así como ya veremos de hecho y lo hilo un poco con lo de cuando volver a hacer los resúmenes semanales que yo quiero pensar que va a ser en agosto y quiero mencionar a un podcast llamado a link to the podcast que estuve escuchando el otro día que os los súper recomiendo por supuesto lo que hacen en ese programa es otra cosa es otra cosa es un programa de radio mucho más elaborado y mucho más preparado que este pero estuvieron en la presentación de louis mansión 2 y escuchando un poquito la reseña que que trajeron al podcast digamos que se filtró algo yo a lo mejor me convierto en filtrador por decir esto pero digamos que la persona que fue a ese evento que evento presencial de louis mansión 2 santiago segura la gente de nintendo españa etcétera se enteró de algo escuchó algo sin querer en los pasillos de nintendo y sin hacer mucho spoiler yo no sé lo que es quiero que creo que sé lo que es y ahora lo comentaré pero es una suposición no lo sé pero se ha enterado de que en agosto va a haber algo para nintendo switch previsiblemente sabemos que en septiembre podemos tener un nintendo direct estoy prácticamente seguro o sea solemos tener las fechas no suelen fallar no en septiembre tendremos algo este año es un poco raro porque la presentación de switch se tiene de suito se tiene que hacer en este año fiscal y mucha gente está pensando de que en verano se podrá presentar las sucesoras de switch y que saldría el año que viene lo que hace nintendo esta generación a mí me pilla muy de muy desencaminado no sé muy bien cómo funcionan o qué es una buena idea y cuál es una mala idea sin embargo yo creo que este año nintendo quiere vender switch la primera por eso tiene un celda y por eso tiene un mario y tiene todo lo que ha tenido este esta generación es este hasta ahora yo creo que estas van a ser las últimas navidades de nintendo switch y es la última oportunidad que tiene nintendo para bueno no sé si la última pero de que está nintendo switch poder decir nintendo de una vez por todas de que nintendo switch es la consola más bendita de la historia en el mundo creo que ya lo es en japón hará falta ir a por el mundo hay que superar esa play 2 hay que superar a alguna cosilla pero bueno nintendo switch tiene el potencial para poder hacerlo entonces yo creo que nintendo va a hacer una campaña navideña este año potente para para switch y luego pues ya veremos el tema de la sucesora si se presenta después de navidades yo me apuesta a día de hoy es que se va a presentar a posterior de esa es decir en enero por ejemplo del año que viene sigue siendo el año fiscal así que bueno estamos todavía pueden repetir jugada no la presentan en enero y luego la lanzan en marzo con x juego potente no en enseñar fiscal y este año yo creo que va a ser eso ahora bien todavía falta algo este año que es lo que termina de rematar el año para nintendo switch y ese algo es porque no estamos hablando mucho de pokémon en este año sabemos que está en leyendas pokémon zeta se presentó a principios de año creo que ya fue a principios de año y en el buen sitio en el pokémon presente de febrero y es un juego que creo que está planificado para el año que viene no sabemos absolutamente nada en principio todos pensábamos de que iba a ser un juego para la sucesora de nintendo switch no creo que vaya a ser así cualquier juego que vaya a salir en switch sale se podrá jugar perfectamente la sucesora y no ningún problema los juegos exclusivos de la soy dos se mostrarán cuando se muestra en la consola aquí se termina ese debate yo creo que en agosto tendremos un poco como presa creo que tendremos un poco hombres y además un poco como un present guapo de los que van a estar guapos porque yo no sé si tendremos algo de pokémon estas navidades la anunciar algo en septiembre para noviembre y a dos meses vista lo veo un poco complicado leyendas pokémon nuevo el nuevo leyendas pokémon no creo que esté preparado para este año ya sabríamos algo supongo no lo sé pero lo sabremos en esto a mí me gustaría que añadiesen de una maldita vez los juegos de game boy en la suyo online pero bueno habrá que seguir esperando yo lo que creo en mi apuesta y lo que yo creo que ha escuchado ese ese corresponsal de a link to the podcast del link de a link to the podcast es un poco más presente y el nintendo direct vendría prácticamente seguido no otra vez a la semana a través de la última semana de un poco calendario para lanzaros una fecha un poco por suposición en agosto pues la semana del 26 al 31 de agosto y luego pues un pokemon direct un nintendo direct pues la primera semana de septiembre no sé no sé luego claro aquí la el tema también es que del día 26 al 29 de septiembre es el tokyo game show en un tokyo game show en el que yo creo que de momento no está confirmada la presencia de nintendo si no me falla la memoria sí que va a playstation va incluso el level five level five o sea espabila un poquito no yo creo que ninguno de los juegos que anunciamos si el fantasy life sale este año pero de capolis se va clarísimamente al año que viene leyton también se va a juntar con él y ya veremos qué cosilla más el yokai watch nuevo también también tienen que enseñar algo y bueno pues parece ser que 2025 será el año fin de level five muy buenas ancora muy buenas oyentes de nintendo radio aquí pt west del podcast de comunidad xbox como también se me conoce en el grupo de telegram uno de los pileros del grupo y fiel defensor de la unión la mezcla nintendo consola nintendo y xbox como elementos indivisibles y mezclas que son necesarias para la vida como ron con cola o el café con leche y bueno pues nada quería pasarme por este fin de temporada de nintendo radio otro año más para darte la enhorabuena sobre todo a ti ancora por por este año de curro que te has metido con el podcast como siempre con traiendo unos programas de actualidad cada semana los especiales este año la verdad que habita especiales muy chulos como el el del primer luigi's mansion de la gamecube alguna reseña también muy chula como la de el pikmin 4 también epic mickey algún especial de halloween la verdad que ha sido un año muy completito el evento de super mario también por supuesto que no se me pase que eso también ha sido está siendo una de las cosas todavía no acabado está siendo una de las más 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 ufais también del de este de esta temporada y como te digo ya sabes que nintendo radio perdón es uno de mis podcast favoritas lo espero cada semana ya sabes que por el curro se me permite escuchar muchos podcast y los lunes estoy ahí siempre fijo para escuchar el tuyo así que nada para esta nueva temporada pues espero que continúes como hasta ahora la verdad yo creo que como tal y como estás llevando tu podcast me parece una manera perfecta de hacerlo así que solo espero que continúes así y bueno pues todavía como digo en el evento de mario pues todavía te queda te queda por terminar pero yo ya para la siguiente temporada como sabes voy pidiendo mi mi el evento de otra de mis sagas fetiches como es pokémon ya te lo dije creo que la temporada pasada y vuelvo a pedírtelo para la siguiente o bueno ya cuando termine el evento de mario y vuelvo a empezar vuelvas a empezar otro otro proyecto de este tipo que sé que es un curro muy grande pero bueno ya sabes que somos muchos los que los que lo pedimos o si no somos muchos pues soy yo así que bueno yo te lo pido y oye si cuela cuela y ahí lo dejo así que nada saludos para para ti ancora y también para para todos los oyentes magníficos de nintendo radio chao el tema del evento pokémon es complicado lo lo planteé en un primer momento hice la lista de los juegos de pokémon por por generaciones y bueno podríamos resumirlo podría ser yo creo que sí yo creo que podemos estar os voy a confesar una cosa y es que entre los eventos que tenía planificados hacer uno era el de mario quería hacerlo de hecho sólo como dice pitipos estamos inmersos ahora en él pero ostras compañeros donkey con también se merece un eventito aunque quiero jugar es que sin es sin jugar más donkey con 64 no me siento capacitado lícitamente y moralmente para hacer un evento de esas condiciones sin embargo con pokémon yo creo que sí seguramente tengamos un evento pokémon pronto y de otra franquicia también de hecho la siguiente era hay poquitos juegos así que seguramente lo hagamos antes que el de pokémon pero por supuesto el evento pokémon llegará tiene que llegar y posiblemente es que no ya me vengo arriba que no puede ser bueno muchas gracias piti por por tus por tus palabras por tus comentarios magnífico programa el que grabamos bueno en la entrevista de esto y estoy seguro de que de que volverás a comentar alguna alguna cosita juntaremos como se dice feamente en españa volveremos a juntar mangueras y nunca y nunca mejor dicho por el motivo que ya entenderéis todos así que nada este ha sido un poco el resumen no de bueno fijaos piti ha hecho un resumen de la temporada mucho mejor que yo pero bueno si a mí me gustaría seguir un poquito con la dinámica de los resumenes semanales más que nada para tener mínimo un podcast a la semana y que ese sea el programa del podcast y luego ya el resto pues eran especiales eran entre reseñas retros algún análisis de algún juego el problema claro el problema aquí es que no hay juegos de nintendo para para esto me hubiera gustado hacer el de mario versus don quicon el de paper mario no lo descarto en hacerlo en algún momento como el juego no deja de ser el mismo que que en q pero bueno todavía tengo muchas ideas por por hacer muchas cosas que explorar y al final como para despedirme ya de entre podcast de hoy seguid os lo digo yo como como persona que graba podcast y como persona también que los escucha seguid a los podcast que tengan ganas de grabar podcast y sobre todo hacérselo saber a un podcaster el hecho de yo no lo digo mucho pero aprovecho esta temporada para para deciroslo y agradeceros todos los comentarios que que me habéis hecho en llegar en cualquiera de las redes sociales incluso por privado a un podcaster pequeñito como como éste le anima muchísimo un mínimo comentario un mínimo retweet un mínimo lo que sea porque el hecho de estar grabando siempre dar la sensación de estar hablándole a una pared aunque luego las visitas no sean no correspondan con esa sensación porque a nivel de números yo personalmente no me no me puedo quejar de los no hay podcast que se ven más escuchan más mejor dicho que algunos de los vídeos más currados que tengo en el canal y eso a mí eso no hace otra cosa más que animarme a seguir grabando ya y a seguir haciendo porque yo claro yo junto las visitas que pueden tener los podcast en youtube pero luego el sumo las de spotify y sumo también las de ivox al final el cómputo en el cómputo global de que todo dices joder pues funciona o sea no es una cosa que como no sé ahora estoy subiendo la serie de wing waker y no la va a ver ni peter que lo entiendo perfectamente pero bueno ahí está no pero sin embargo con el tema de visitas no nunca me he forzado a hacer algo y en el momento en el que siento que tengo que apretar a mí mismo las tuercas que lo dejo porque no voy a hacer algo que no me gusta hacer y el podcast a mí me encanta hacerlo así que bueno dejad constancia de que escucháis los los podcast de la gente a la que a la que escucháis porque podcast pequeños como el mío podcast como el de comunidad xbox al incluido podcast café con nintendo de hecho mira vamos a terminar la esta y os voy a decir los podcast que escucho y así pues mira estamos así en rollo de de como se dice de recomendaciones no escucho mucho el podcast de nueve bits el podcast de adrián suárez tiene un par de libros publicados súper interesantes de el de enrique y de celda y bueno estuve con él también le conocéis una persona que es maravillosa y bueno pues nueve bits podcast un café con nintendo por supuesto no pueden faltar en el podcast de level up al into de podcast el cast por supuesto por supuestísimo no puede faltar un podcast centrado en celda en zona safari que lo conocí por cierto gracias a piti un podcast dedicado a la franquicia pokemon el mando roto también estuve con él haciendo algún algún podcast también tengo por aquí a pixel sonoro tengo también a viciados podcast aunque bueno estos suben cada vez menos la cantina de colonia 9 también las las sigo y luego bueno porque el resto de pocas que tengo la verdad que ya no suben nada no sube nadie nada ni arqueología nintendo ni podcast nintendron todo rpg podcast bueno yo lo escucho más en en youtube conexión de trigal era un podcast maravilloso increíble de porque merece la pena a día de hoy escuchaslo aunque sean capítulos antiguos pero merece muchísimo muchísimo la pena toda la abarcaron todo bueno yo creo que desde desde ni un pokemon snap no más o menos tampoco son muchos programas esa desde porque me espada y escudos de porque me espada y escudo que fue el primero y el último fue escarlata y púrpura el nuevo trailer aquí todavía lo hicieron ni siquiera una reseña del juego como tal estos son un poco los podcast que yo escucho sé que no son muchos pero al final mientras estás trabajando o estás editando estás haciendo alguna alguna cosilla pues siempre merece la pena escuchar los los podcast compañeros porque al final el tema del post gaming está bueno pues digamos que es una pequeña una pequeña comunidad así que nada gente tengo alguno más y lo que pasa que últimamente no están subiendo muchas cosas así que bueno sin más ya haremos colaboraciones con otros compañeros gente así que nada gracias por usar este podcast y nos escuchamos tenéis las redes sociales también para seguir los habéis llegado aquí por primera vez y tal y nada nos vemos con un par de reseñitas para esta temporada y ya está la temporada que viene cambiaremos sintonías cambiaremos alguna miniatura alguna imagen una cosa muy concreta y lo dicho gente una vez más gracias y nos escuchamos en los siguientes postas y 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